¿Qué puedo escribir? de María Elena Sancho ¿Qué puedo escribir si no hay palabras para describir tu mirada, tus ojos, tu boca? Nuestro amor sobrepasa las fronteras de las palabras y miradas, está más allá de todo. ¿Qué puedo escribir si no hay palabras para este gran y pequeño amor? Bueno, solo puedo decir, no hay distancias para un gran amor.